Yo creo que básicamente vamos a tener tres temas en común. El primero es, efectivamente, luchar contra las causas estructurales de la migración. El otro es el tema del crimen organizado y todo lo que es el crimen transnacional, que incluye el lavado, el tráfico de drogas. Y el tercero, el lavado de dinero. ¿Por qué no podemos combatir al crimen si no tenemos acceso a fuentes de información que nos permitan seguir el dinero y debilitar las estructuras criminales? Aquí en Guatemala la Fiscalía es un ente autónomo. O sea, nosotros le damos dinero para su funcionamiento, le damos dinero para que expanda sus operaciones y los apoyamos muchísimo. Pero yo no voy a la Fiscalía a decirle a la Fiscalía, mire, quita este fiscal, ponga aquel. O sea, eso no es mi función. Es más, el día que lo hiciera estaría cometiendo un delito y no me llevaría a la cárcel. No hay presiones de parte del Ejecutivo para acabar con ninguna Fiscalía. Yo creo que los resultados de la Fiscalía contra la Impunidad hablan por sí solos. Es una de las Fiscalías más grandes que hay y la que menos casos tiene. Hoy tuvimos una reunión con el embajador norteamericano, ayer también, en la que estamos definiendo los centros de retornados. Los centros de retornados para los que vienen vía terrestre, ya sea porque vengan vía terrestre desde Estados Unidos o porque vienen de México. También hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de que exista una sección consular especialmente dedicada al tema de la reunificación familiar. Para que los niños y los adolescentes no se arriesguen para ir a buscar a su pariente, puedan hacerlo aquí en la Embajada, llenando todos los papeles. Y si tienen derecho, pues agarrar un avión e irse regularmente. Especialmente que el mensaje de las autoridades de los Estados Unidos sea coherente, no sea confuso, sino sea asertivo. Porque al principio era bienvenidos. Cuando se vio que la horda no ha alcanzado, entonces, no, vea. De repente que la reunificación familiar. Y aquí, y en nuestros países, lo primero que hacen los coyotes es oír los mensajes y ya vieron, la reunificación familiar. Así que vámonos. Y ahí van los niños y adolescentes corriendo riesgos impresionantes, engañados por los coyotes, que lo que buscan es dinero. Entonces, le estamos pidiendo a los Estados Unidos que sus mensajes sean claros de que no van a pasar. Porque eso desestimula. Y la segunda, que siendo la vicepresidenta Harris, o habiendo sido, perdón, fiscal en el estado de California, nosotros le hemos pedido que por qué no elabora una ley en el Senado de los Estados Unidos en donde se declare al coyote como un delito federal, al coyotaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!